Tengo que hacerte una pregunta, ¿eres ya miembro del canal? Pues aquí pasa algo. Pues en ese caso vas a morir. Realmente no pasará eso, pero lo que sí va a pasar es que ya vas a poder ser miembro del canal, te lo explico en un momento. El primero es el historiador, tendrás insignias de fidelidad, también emojis muy chulis para trolear, en los directos habrán chats exclusivos para los miembros, y habrá una prioridad al responder sus comentarios. Y después tenemos Dios del otro mundo. ¿Qué tendrá las siguientes ventajas? Tendrás la posibilidad de jugar una partida conmigo, me contactaré contigo para quedar, y grabaremos un video juntos, que luego se subirá al canal y que todos verán. Pues realmente, no pasará nada, aún seguiré intentando responder todos los comentarios que pueda, pero eso sí, los comentarios de los miembros tendrá ahora una prioridad en tener corazón y ser contestados, así que mi compa, decide entre cuál te gusta más. Muchas gracias por escucharme. Hagamos esta comunidad más grande de lo que ya es.